Oro Blanco Buenos días, la semana pasada Oro Blanco dio por concluido el proceso de venta de Pampa Calichera. Una de las razones fue la serie de condicionantes solicitadas por los ofertantes. En documentos reservados, la firma de Julio Ponce dio a conocer los detalles de las negociaciones. Por ejemplo, hasta 2.400 millones de dólares fueron ofertados. Entrevistamos a Camilo Escalona, quien analiza el difícil momento que atraviesa la candidatura del expresidente Ricardo Lagos en la tienda socialista y reconoce que los que apoyan al exmandatario hoy son minoría en el Comité Central. Y en la importada de hoy hacemos un análisis del 2016, año durante el cual se consolidó el crecimiento mediocre y el pesimismo. Si bien a principios de 2016 se pensó que se concretaría el punto de inflexión para la economía chilena, los datos reflejaron otra realidad. Recuerda informarte de estas y de todas las noticias del 2016 y lo que viene el 2017 a través de las diferentes plataformas de pulso. De nuestra edición impresa, nuestra página web, nuestra aplicación para iPad y también a través de todas las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!